Las publicaciones periodísticas continúan siendo incómodas para el poder en Nicaragua. Es por eso que se han ensañado contra los hombres y mujeres de prensa, relata el presidente de la Asociación de Periodistas de Nicaragua. Los periodistas en Nicaragua estamos atravesando una situación difícil para informar, para investigar, porque al poder no le gusta que se diga la verdad, al poder no le gusta que nosotros demos la información vera y objetiva, que es la que necesita el pueblo de Nicaragua. Nosotros los periodistas independientes de este país, por eso nos hemos visto obligados a abandonar el país. Una gran cantidad de periodistas han tenido que irse a Estados Unidos, a Costa Rica, a España, a otros países. Y también, por eso estamos pagando también la dura situación de cárcel de varios periodistas, porque tenemos a Miguel Mora, a Lucía Pineda, a Hansel, a Marlon Powell, que están purgando cárcel con cosas inventadas. Y ahí es donde tenemos que nosotros mirar hacia el futuro y, por supuesto, mantener nuestra posición firme de informar verazmente al pueblo de Nicaragua. Salinas demandó una libertad de prensa plena en Nicaragua para el bien del desarrollo de la sociedad. Así es, hay una intolerancia total. Nosotros más bien aprovechamos para solicitar como presidente de la Asociación de Periodistas de Nicaragua que permitan la libertad de expresión, que permitan la libertad de prensa tan necesaria en este país donde la democracia está en peligro. Marcos Medina, Noticias 12.